Hacienda Gira ligeramente a la derecha hacia acá Que es subida Que es subida Dentro de 300 metros Incorpórate a Puerto Rico 992 Y a poquito esto para yo poderle poner este Youtube directamente Y hacerlo a lo largo como le gusta a Papito A que diga a lo ancho Papito a mi me gusta Porque si lo toca para él Pero no hombre No Vale Ahora Ok Entonces ya Voy a copa bombia para Youtube Adiós ¡Gracias!